La mujer trata de educar a su hija de 17 años a través de llamadas desde México. No todo es color de rosa para los seguidores de Donald Trump. Una mujer que fue hasta hace poco una fervorosa seguidora del presidente de Estados Unidos dice ahora estará arrepentida y avergonzada de haberle dado su apoyo. Shirley Stegall votó por Donald Trump en noviembre de 2016 llevada por sus promesas económicas pero sobre todo por prometer hacer América grande otra vez. Lo que nunca imaginó fue que su recia política migratoria terminara por afectar tan fuertemente a su familia. Recientemente la nuera de la mujer fue deportada a México, informó a P. Letty, la nuera de Shirley, emigró a los Estados Unidos en 1999 a la edad de 21 años. Después de casarse con su Steve, obtuvo una tarjeta de seguridad social, un permiso de trabajo y una licencia de conducir. La pareja compró una casa y luego de ahorrar por unos años compraron un negocio, un bar en Kansas City llamado The Blue Line. En 2012, arrestaron a Letty y la acusaron de conducir en estado de ebriedad cerca de su casa. Pasó un mes en la cárcel y su caso fue transferido a inmigración después de que las autoridades descubrieran que era indocumentada. Bajo la administración del presidente Barack Obama, Letty podría quedarse en el país si aceptaba tomarse las huellas dactilares, pagaba tarifas de procesamiento, se registraba regularmente con ICE y, por supuesto no volvía a tener ningún encuentro con la ley. Sin embargo en febrero de este año, Letty fue arrestada en su propia casa y colocada en un avión a Brownsville, Texas, sin que su familia lo supiera. Días más tarde fue deportada a México. Mientras Letty espera volver con su esposo y su hija pronto, Shirley se ha cuestionado su apoyo a Trump. Aunque el presidente afirmó que usaría sus duras políticas de inmigración para «deportar a delincuentes y pandilleros», la cantidad de inmigrantes arrestados sin antecedentes penales aumentó en un 150% entre 2016 y 2017, informó NBC. «Siempre me he sentido orgullosa de ser estadounidense», dijo Shirley A.A.P., «pero ahora estoy avergonzada». A Letty se le ha prohibido regresar a los Estados Unidos durante los próximos 10 años pero ella y su familia esperan que su matrimonio con Steve sea suficiente para permitirle regresar dentro de los próximos dos. Ais llega a discoteca latina en medio de la noche. 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Sector empresarial y económico de Texas Suena la alarma ante 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 26 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 ¿Por qué este mapa puede salvar a miles de inmigrantes? 26 de julio de 2018 6 estilos casuales de zapatos francos Sarto por menos de 30 dólares 23 de julio de 2018 Tenía su visa vencida y lo atraparon cuando La migra 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande 23 de julio de 2018 Estos tres estados esperan deportar a 60,183 inmigrantes en 2018 26 de julio de 2018 Los mejores tres productos a base de zanahoria Para aclararte 20 de julio de 2018 ¿Cuáles son los tipos de trabajo en Los que hay sin foca a sus redadas? 25 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del zodiaco? 23 de julio de 2018 El mensaje del director de USCIS a los adjudicadores de Green Cards 24 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del zodiaco? 24 de julio de 2018